Hace unos cuantos días se estrenó en Netflix la película que yo más esperaba de este 2020 Mank, dirigida por David Fincher, quien hacía ya 6 años que no nos traía una película Y hay que decirlo sobre todo en esta ocasión, el guión fue escrito por su padre Jack Fincher desde hace ya algunas décadas Así que hoy vamos a ver en este video que tal está esta película y si ha cumplido mis expectativas Para mí esta película se asemeja a otros trabajos como Roma, El irlandés o Érase una vez en Hollywood Películas de directores más que consagrados y que fueron esperadas por mucha parte del público Pero que parece no han podido conectar del todo con su audiencia Aun cuando la crítica las reseña de una muy buena manera Y esto es porque todas estas películas son trabajos más personales de sus autores Que se alejan un poco del estilo de la filmografía anterior a ellos Para mí este es el caso de Mank Además esta película al igual que El irlandés y Roma fueron estrenadas directamente en Netflix Teniendo un paso muy reducido por las salas de cine Pero ya no me adelanto más y vayamos a ver de qué trata en sí la película En 1938 un joven llamado Orson Welles a través de una emisión de radio Hizo creer a la población de Nueva Jersey que estaban siendo invadidos por alienígenas Esto por supuesto no era cierto, simplemente se trataba de una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos Sin embargo el acontecimiento fue tan impactante y el talento del joven tan notorio Que la productora RKO le dio un contrato a Welles para dirigir dos películas con total libertad creativa Así fue como se puso en marcha la preproducción de lo que llegaría a ser Ciudadano Kane La mejor película de la historia según muchos críticos Welles le pidió a Herman J. Mankiewicz, un guionista alcohólico y en decadencia Que escribiera el guión para esta cinta Pero no recibiría crédito por ello No obstante, después de finalizar el guión Cuando Mankiewicz se percató de la brillante historia que había escrito Exigió que se le otorgara el reconocimiento que merecía Y bueno, eso suscitó una serie de polémicas entre ambos artistas Sin embargo, la película no va exactamente de eso La cinta en realidad nos presenta a Gary Oldman en la piel del alcohólico y cínico escritor Al que todos llaman Mank Lo vemos postrado en su cama tras un accidente En esos días Mank se encarga de elaborar el guión de Ciudadano Kane Mientras es ayudado por su secretaria llamada Rita Alexander Interpretada por Lily Collins Mientras vemos este proceso también se nos muestran flashbacks al pasado En ellos recorremos la década de los 30 junto a Mank Vemos cómo forja una amistad con la actriz Marion Davis Interpretada por Amanda Seyfried Y a su vez una enamistad con el esposo de ella William Randolph Hearst Un magnate empresario y periodista que controla la prensa de California Y tiene una gran influencia en la política y en la industria cinematográfica De este hombre es de quien Mank toma inspiración para crear a Charles Foster Kane También tenemos a otros personajes de relevancia para la historia del cine Como Louis B. Mayer, David Oselznik o Irving Talber Y hay que recalcar que varios de ellos no quedan muy bien parados Así que la historia que presenta Fincher en esta película De ninguna manera es una carta de amor al cine Pues en realidad está siendo una dura crítica al sistema hollywoodense de los años 30 y 40 Época en los que se instauró la corrupción Y en los que aparte se vivía una dura crisis debido a la gran depresión Y coincidencia o no, este panorama se ajusta muy bien a la actualidad Hoy las salas de cine se ven en riesgo Al igual que algunos estudios En primer lugar por el éxito de las plataformas de streaming Y en segundo porque este éxito se ha visto incrementado por la pandemia Misma que frenó varias filmaciones por meses E hizo que muchos empleados fueran despedidos Pero volviendo a la película Fincher nos muestra esta cruda realidad a través de una fotografía en blanco y negro Con planos e iluminación que recuerdan al cine de los 30 y 40 Sobre todo a Ciudadano Kane, por supuesto Todos estos elementos ayudan a que uno se sienta más inmerso en la historia Y aunque en realidad una cinta de hace 80 años tal vez no se vería igual de nítida como esta O la relación de aspecto no corresponde a la de aquella época Tampoco es que haya mucho que criticarle en aspectos técnicos Si acaso podría señalar dos cosas Una de ellas es el montaje de la película Que puede llegar a ser un poco confuso Con tantas idas y venidas al pasado y al futuro Sobre todo porque en algunas ocasiones Los flashbacks parece que son arbitrarios O sin propósito alguno No es así pero La película se cose a fuego lento Así que hay que ir esperando un poco Para después entender Por qué en cierta parte de la cinta Se hizo un flashback Lo otro es que los elementos como los fundidos a negros constantes La superposición de imagen La iluminación expresionista Los claros oscuros La música Todos estos son elementos retomados del cine clásico de Hollywood Y en realidad Fincher no nos está ofreciendo nada nuevo en cuanto a estilo Pero yo creo que eso ya sería ponerlos muy exigentes Porque si bien no estamos viendo nada nuevo Si estamos viendo a un director que conoce muy bien su oficio Y que maneja de manera espectacular la cámara Si bien había dicho que la historia que se nos presenta No es de ninguna manera un homenaje al Hollywood clásico La forma en que se nos cuenta dicha historia Si lo es Todos estos aspectos La dirección de Fincher La fotografía de Eric Mr. Schmitt Es simplemente fantástica En cuanto a las actuaciones Me parece que todos están correctos Sin embargo no hay ninguno que ofrezca nada más allá Actrices como Lily Collins o Amanda Seyfried Se sienten por momentos un poco desaprovechadas Y Tom Burke como Orson Welles La verdad es que lo hace bien Su voz le ha quedado igualita a la del mítico director Y eso para mí compensa el poco parecido que tienen Sin embargo como ya he mencionado La película no trata sobre Orson Welles Así que su tiempo en pantalla es muy reducido Esto me parece pudo ser por dos cosas Una de ellas Para no entrar en polémica En tanto a que si Welles o Mankiewicz son los autores O solo uno de ellos del guión Y porque nadie podría negar que Welles era un genio Y la otra para no quitarle protagonismo a la verdadera estrella de la cinta Quien es Mank Y Gary Oldman en la piel de este escritor es simplemente fantástico Él lo es todo en esta película Lo seguimos en cada momento No pasamos un minuto sin él en escena Y a pesar de que el personaje es alguien Con el que es un poco complicado relacionarte Me parece que Oldman logra que generemos una empatía con él Lo mejor es que no lo hace por medio de recursos melodramáticos Su actuación es muy contenida y muy natural Y en ningún momento yo llegué a decir algo como Vaya, qué gran actuación No porque no lo fuera Sino más bien porque se metió tanto en el personaje Que por completo olvidé que se trataba de un actor encarnando a Mankiewicz No obstante, la película se siente densa y un tanto lejana Es por esto que le he encontrado parecido a películas como el islandés En el apartado técnico no hay nada que reprocharle En su historia tampoco Pero esta, en ambas películas Es tan densa Cargada en información histórica y política de los Estados Unidos Que si no llegas con un poco de contexto Puede que te desespere el no entender lo que está pasando Y dejes la película antes de que llegue a la mitad Pero no se espanten Esto fue simplemente por hacer una comparación Y si bien la historia es algo densa Y sí ayuda a llegar con contexto Como por ejemplo haber visto antes Ciudadano Kane La verdad es que la película sí se sostiene por sí misma Y sí ata todos los cabos Es cosa de tenerle paciencia Y estar dispuesto a verla En conclusión A mí Mank no me parece la película más lograda de Fincher Por aspectos como los que ya mencioné Pues aún con la situación actual Sigue siendo difícil que nos relacionemos con los personajes O entremos de lleno a la historia en los primeros minutos Además al menos en primera instancia Parece que la película es bastante fiel a los sucesos reales Así que no encontramos algo demasiado dramático O un giro inesperado Esto ya más bien es un factor positivo o negativo Dependiendo de quien lo vea Pero si a ti te gusta el cine clásico de Hollywood Si reconoces los nombres de guionistas y productores De las majors de esa época Si te interesa el contexto de la Gran Depresión Y los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial Y sobre todo si eres fan de David Fincher Esta película te ofrece eso y muchísimo más Por esto y por su fantástica dirección y fotografía Por su brillante actuación estelar Y por su guión que toca diversos temas Mediante excelentes diálogos Y por momentos inolvidables Como el sencillo plano secuencia En que Louis B. Mayer Se dirige a pedirle a sus trabajadores Que acepten el recorte de salarios Y por todo esto Mank me parece una muy buena película Si bien no la mejor de Fincher Sigue siendo de él Y eso ya es mucho que decir Lo que sí recomendaría Es que si te ha gustado esta película Y aún no has visto Ciudadano Kane Lo hagas Pues irónicamente Esta película Mank No profundiza demasiado en William Hearns Quien fue la principal inspiración Para Ciudadano Kane Puesto que eso lo vemos En la película original de Orson Welles Y solo me queda decir Que es una lástima Que películas como esta Se hayan estrenado este año En 2020 con esta situación Pues a mí me habría encantado Verla en la pantalla grande Si tú tienes la oportunidad de hacerlo Con toda responsabilidad Si lo recomendaría Y bueno Esa solamente ha sido mi opinión Tú déjame la tuya en los comentarios Dime si te ha gustado Mank Si te ha quedado de ver Si llenó tus expectativas o no También déjame ¿Qué tal te parece Ciudadano Kane? ¿Es en verdad para ti Una de las mejores películas de la historia? ¿O no estás de acuerdo con la crítica? Y bueno Eso es todo en esta ocasión Por Botaca14 Gracias por darle click a este video Si te ha gustado dale like Suscríbete Y espera más recomendaciones Y reseñas de películas y series Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!